A esta Hola gente ¿Vale? Como en todo en la casa Vamos a cortar para ahorrar porque quería como se le dio a tu vida En el círculo En el círculo en el círculo en el círculo Es que el círculo ¿Sería mejor hacer esto? Se te caía con tus dedos, no estaba una cosa. Arquedas. 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 Mejor es arquedas que... ¡Ah! 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 Ah, ah! Ah! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! La victoria perfecta tiene una bomba. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡Qué onda! Que son de bastante... ...mica encarnante. ¡Aquí está ardido! 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 ¡Ay, eh! ¡Aaah! 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 ¡Gracias! ¡Ehhh, porque yo lo amo, porque yo lo amo! ¡Un mirlo! ¡Un mirlo! ¡Un mirlo! ¡Un mirlo! ¡Nada! ¡Adiós! ¡Adiós! Y yo no lo suyo porque bueno, no me va a dejar, bueno, una vez. ¡No me va a dejar! ¡Un mampebón! ¡A ver cómo te traes! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Están robando todo el albaçada de alixir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!